Chicos, estaba probando texturas pero no me funcionó en mi cuenta Y bueno, lo dejamos ahí Así que lo dejé ahí, de hecho quería hacer un video, pero bueno, no se pudo Así que luego me fui a las solicitudes Y como estás viendo aquí, pues la verdad tengo muchas solicitudes Y voy a coger al azar, de hecho estoy aceptando a varios Yo sé que son muchos, pero mi lista ya está recontra llena chicos Y bueno, acepté a varios Y bueno chicos, decirles que luego de esto recibí una invitación Adivina lo que pasó, pues aquí te lo muestro No me creería si te lo dijera Ya chicos, ahora sí, estaba aburrido y decidí crear una escuadra Para jugar y cumplir uno de sus retos de ustedes Y justo en este momento yo estaba grabando Ya tenía que retro grabar, pero bueno, justo en ese momento me llega una invitación Que es de un suscriptor Y bueno, como soy bueno, accedí y la acepté Y aquí lo tenemos Wow, de hecho siempre suelo jugar con suscriptores Pero esta vez se me ocurrió grabar, a ver qué tal sale este video Le dije hola Perfecto, ya me saludó Pero al parecer no puede prender su micro Así que tendré que escribir Perfecto Uy, ojito, ojito, ¿me quiere decir algo? Me hubiera gustado que prenda su micro Pero bueno, a ver qué cosa me dirá Muy bien, lo esperamos, a ver qué cosa me dice Uy, se me acaba de ocurrir algo Uy, ¿ahora qué pasó? De hecho me encantan las sorpresas Pero bueno, quisiera saber qué cosa me dirá ¿Qué tal si jugamos a un PvP? Wow, chicos, de una se me lanzó para un PvP Pero, ¿estás seguro? De hecho sería buena idea un PvP con un suscriptor Bueno, buena idea, eh Tienes toda la razón Pero, ¿a cambio de qué? Me dijo, no es diamante ni por el pase Ahorita vemos qué onda Mmm, algo está tramando ¿Qué cosa me dirá? Esto se va a poner feo Mmm, ojito A cambio por tu cuenta ¡Meta, me lo juras! Uy, chicos Este suscriptor es muy lanzado, eh De una me pedí un PvP por cuenta Bueno, ¿estás seguro? Probablemente le gane y me quede con su cuenta ¡Sí! Vamos a decirle Y si te gano, ¿me das tu cuenta? Te llevas mi cuenta Wow, ya aceptó Ok, gente Acepto el reto Me lo propuso él A ver qué pedo Pero hay que asegurarla Así que le voy a preguntar ¿Estás seguro que quieres arriesgar tu cuenta? Mmm, me dijo Me tienes que dar la tuya Claro, es un reto Que tú me estás proponiendo Pero Lo podemos arreglar bien fácil En un PvP Y bueno, chicos Decirle que es lamentable Que arriesguen su cuenta Así que Reto aceptado Muy bien Perfecto Uy, ojito Entonces jugamos Sobre gallina Uy ¡Qué pedo, qué pedo! Ojo Este creo que me quiere ver muy serio Ok, eso se está saliendo de control Ok, acepto tu reto PvP por cuenta Hora de hacer lo que siempre hago mejor Va, crear la sala Me manda crear la sala a mí Cuando él me está mandando el reto Creo que es muy obvio que sí Bueno, bueno, bueno Bueno Le voy a decir que sí Creo la sala Está bien No tengo ningún problema Pero decirle que Con esta cuenta Que voy a ganar Voy a hacer un sorteo Para ustedes Así es, chicos ¿Le gustaría sortear la cuenta A ustedes? Creo que él ha visto Mis videos anteriores Y bueno En ese momento era manco Pero he practicado Uy, se acaba de salir Al parecer Quiere jugar ya Así que de una vez Voy a crear la sala Dale, perfecto Soy Flash Súper rápido Y bueno Le invitamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debe estar por acá Ok, acá eres Listo, listo A ver, acepta, acepta De una vez Manco acerta Ok, ya aceptó A ver Te voy a inspeccionar A ver Quiero verte un nivel Uy, crack Uy, ojito Bueno Es una cuenta bastante buena La verdad que sí Lo bueno que esta cuenta Va a ser mía Sí o sí Muy bien Le preguntamos Si ya está preparado Y me dijo que sí Así que comencemos Eso va a ser Mucho bobo Mucho bobo Muy bien Dale, perfecto Empezamos con la Deagle A ver qué tal nos va La primera ronda Dale Y lo que se me ocurrió Es darte todo cabeza Todo rojo Así que te voy a buscar Ahora mismo A ver, a ver Se supone que aquí es el PIP ¿Dónde estás? Ah, ok Estás al fondo Estás al fondo Pero qué haces por allá, hijo Estamos en la primera ronda Y ya te estás escondiendo A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, ratita? Pequeño pericote ¿Dónde estás? A ver, por aquí No hay nada Pero, ¿dónde te has ido? Por Dios Después de dar vueltas Como, weón No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? What the fuck ¿Dónde te escondes? A ver, a ver Es que no sé dónde está Hay que acabar con esta fiesta Ok, ya te vi Ahora sí Ahora sí A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, toma Uf, buenísima, buenísima, eh Ya estás frito, crack Una vez que marca el enemigo Lo mato de una vez Y como dice el dicho El que pone el ojo Pone el a ver Eso A ver ¿Cómo irá? Donde pone el ojo Pone la bala Ahí está Efectivamente Así es el dicho A ver Pero no te me corras No te me corras A ver Pasito de bolsito ¿Dónde estás? Marcando al enemigo A ver Ponemos paré por acá Y lo esperamos por acá Por acá adentro, crack A ver ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde estás? No, no Es que no puede ser, eh No puede ser ¿Dónde estás? A ver, a ver Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo apareció por atrás? Es una excelente pregunta No sé Pero se me ocurre Dejarle 7 a 0 A ver ¿Dónde estás? A ver, crack, crack, crack ¿Dónde estás? A ver Toma, 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 toma Uy, uy, uy A ver, toma Uy, uf Buena, buena, buena Ay, no puedo ser eso, güey Y recuerden Que estamos en un pvp Por una cuenta Así que, crack Esa cuenta que tú tienes Me la voy a quedar, crack A ver ¿Dónde estás, bro? Te voy a dar directo a la cabeza Para bajarte en una Uy, bro Uy, uy, uy Ahora sí te queda huir, crack Te queda huir Un solo balazo y te mueres Te lo dije Yo no entiendo Por qué hay gente Que arriesga su cuenta Y bueno, gente Es algo que él me propuso Y bueno Este será su fin Y bueno Ahora sí me voy a poner Un poco más serio Y te voy a dar directamente A la cabeza Todo rojo, crack A ver ¿Dónde estás? Uy Buena, buena Uy Uy, uy ¿Le conté o no? ¿Le conté o no? Uy, ahora está desesperado A ver Un emote y disparo Uy Uy, no le contó, crack Y le reventé la cabeza, eh No le contó What the fuck No sé Pero creo que tiene suerte, eh La partida está con suerte Probablemente gane Porque no le cuenta mis tiros, eh Mis tiros fuertes Bueno, tengo que darle todo amarillo A ver, crack Se viene la zona Ven pa' acá, ven pa' acá A ver, ¿dónde estás? Se murió Ay, no puedo hacer eso, wey No mames, gente 3-0 Solamente espero que me saque una ronda A ver si es bueno Pero bueno, voy a dar todo de mí A ver qué tal Ok, ya te vi Uy, papá Mire ese rojito insano No, no Fíjate que no A ver Disparo con emote A ver, emote y disparo Uy, uy, uy Llegó tú, era Muy bien Ruiciamos Ruiciamos Toma, toma, toma Toma, rojito, papá Rojito, crack A ver, ¿dónde estás? Ey, para mí que ya estás muerto, bro ¿Dónde estás? Aquí estás Toma Dios mío Qué buena partida, chamo ¡Vamos! Muy bien Siguiente ronda Y se me ocurrió ir con la deagle Así es, gente Voy a tratar de matar con la deagle Dale, dale Perfecto Nos ponemos serios, crack Nos ponemos serios Y directo a la cabeza Uy, 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 uy Tómale Creo que no les cuenta mis tiros, eh No le cuenta mi tiro A ver, le voy a dar otro Daño más A ver, ¿dónde estás, crack? ¿Dónde estás, crack? Eh, toma, toma, toma A ver, creo que no le doy Es que soy más manco También Dale, perfecto No te me encierres, crack No te me encierres, eh Eh, eh A ver, a ver Tómale Nada, nada, nada No te me corras, eh A ver, a ver ¿Dónde estás, dónde estás, crack? ¿Dónde estás el peligro, eh? Tómale Es que, crack No le ha contado mi tiro, eh ¿Por qué no le he visto que se ha curado? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás, dónde estás? A ver, tómale Ay, no, qué manco que soy Mira, crack, ya me cansé de uno Te voy a bajar al piso, loco Y tómale Wow, chamo 5 a 0, crack 5 a 0 Y chicos, se me ocurrió una idea Es que todo hombre tiene que hacer esto Y bueno, se la voy a dejar fácil Voy a quitar las armas Y solamente voy a ir con la deagle Así que disfruten A ver qué tal me va esta ronda A ver qué tal me va esta ronda On your own I'm shaking and drinking all his coffee These last cool weeks have been trusting I'm lost in all my imagination I'm shaking and drinking all his coffee These last cool weeks have been trusting I'm lost in all my imagination 6 a 0 crack 6 a 0 y para rematarlo se me ocurrió una idea nos compraremos dos francos así de gente dos franquitos a ver qué tan bueno soy con eso ahora chicos le doy un tip si estás utilizando doble franco pues le voy a dar un tipo que hay gente tiene que imaginar un puntito en el medio efectivamente y así darle al champazo es tienes que imaginar ese puntito o que gente donde está tu cabeza tienes que disparar al azar miren miren por ejemplo yo yo solamente disparo pero no apunto en mira 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 a ver espérate esperate que salga el enemigo a ver a ver a ver dónde estás ok tienes que esperar no te desesperes tienes que verlo y para le bajaste muy bien así es gente este es el tip tienes que imaginar el punto en el medio un balazo y se muere creo un balazo y se muere efectivamente y como lo prometí 7 a 0 uy crack dale perfecto ya entró ahora sí a pedirle la cuenta a ver si me da no creo que se corra no no creo que se corra y usas de jacques no tanto para menos tú estás pendejo que hay que le voy a decir que no no usé hacks simplemente eres manco bueno esperar ahora sí cumple con tu reto crack vamos a ver si cumple no espero que sí de hecho es una buena cuenta de miren miren tiene de traje de los puños y es una buena cuenta bueno ahora me pertenece crack palabra de hombre trato es trato y me dejó su número de whatsapp vale perfecto perfecto al parecer va a cumplir con lo dicho dale perfecto ahora mismo te escribo por whatsapp porque quiero la cuenta sí o sí muy bien ahora sí lo que tengo que hacer es agregar el whatsapp a escribirle que me pase su cuenta y listo atrás listo perfecto y se salió del grupo bueno directamente a whatsapp una hora después muy bien dale perfecto me dio una cuenta pensé que era falsa pero bueno entre y chicos adivinen que entre en su cuenta pues bien chicos al parecer este suscriptor ha cumplido ahora hay que revisar su perfil y la verdad bueno si es el crack si es el miren 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 y ahora que hacemos con esta cuenta la verdad que no sé señor qué suerte tienen algunos y yo sé que muchos de ustedes quieren que sortee la cuenta pero chicos es un suscriptor y la verdad es que yo quiero mucho a los suscriptores y no le voy a quitar la cuenta es más le voy a devolver la cuenta y viéndolo bien tienes mucho traje mucha ropa crack y bueno no es justo que me la lleve recontra fácil así que te voy a dar la cuenta ya que es bastante tiempo invertido y es tu cuenta y nadie te lo va a quitar así que ten mucho cuidado en hacer estos retos con varias personas crack la verdad yo te quiero así que crack cuida tu cuenta no lees a nadie yo sé que eres hombre de palabra cumple con lo que dices pero ten cuidado si alguien te pide de recargo diamantes y me pasas tu cuenta no se lo des de mucho cuidado y yo sé que muchos de ustedes están viendo este vídeo espero hayan entendido hayan aprendido de esta buena lección ahora sí chicos yo me retiro espero el vídeo te haya gustado y nos vemos en otro vídeo cuídense mucho cracks no olviden suscribirse y activar la campanita y si gustas puedes compartir este vídeo para seguir subiendo más este contenido y bueno se siguen se viene en los vídeos de los retos así que atentos cuídense mucho hasta la próxima a mí